Un saludo inmenso a toda la linda gente de cada uno de los rincones de nuestro terruño que hoy se dieron cita para saludar los resultados democráticos del pasado 5 de febrero. Inicio este noble espacio saludando a las madres en su día. Este gobierno seccional, del cual gozo la grata oportunidad de presidirlo, será el que representa la nueva política local, cuyo pilar fundamental será siempre la juventud jironense, rodeada siempre de experiencia, de un trato justo y digno, en tanto que, como podremos evidenciar desde el día de mañana, serán nuestros coterráneos quienes en no menos de un 95% ocupan las diferentes áreas laborales de la municipalidad. Me encuentro hoy aquí, con humildad, ante la tarea que enfrentamos, agradecido por la confianza que me han otorgado, consciente de los sacrificios de nuestros antepasados, agradezco además al alcalde saliente y a todo el consejo cantonal por su servicio a la población. Así como de la generosidad y cooperación que han demostrado a lo largo de esta etapa de transición. Nuestra economía está gravemente debilitada como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar al cantón para una nueva era. Hoy digo que los desafíos a los que nos enfrentamos son reales, son graves y son muchos. No los enfrentaremos fácilmente o en un corto periodo de tiempo, pero Girón hoy debe saber que les haremos frente. Hoy hemos venido a proclamar el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las recriminaciones y los togmas caducos que durante demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política. Jamás daremos espacio a que se prefiera el ocio al trabajo o que se busque solo placeres de la riqueza y la fama. Cielo esta intervención, haciendo un llamado de unión institucional, que esta administración esté llena de humildad, respeto y sobre todo lealtad para con el pueblo al cual nos debemos. Que en cada uno de los espacios en donde nos encontremos ejecutando nuestras actividades, las hagamos de corazón y conscientes de que ganamos del bolsillo de cada uno de los ciudadanos del Cantón Girón. ¡Feliz el